Antígona rápida y furiosa es un espectáculo de cabaret basado en el mito de Antígona, de Sófocles. Bueno, básicamente consiste en la lucha de una mujer, la dignidad de una mujer contra el poder, contra un poder soberbio, que se empecina en una decisión absolutamente caprichosa. Y la lucha de esta mujer y su determinación para llevar a cabo el entierro y la veneración del cuerpo de su hermano que fue muerto en una vida. Tiene que ver mucho con un proceso personal, o sea, yo desde que estaba estudiando teatro en la facultad me enamoré del texto de Antígona y me identificaba mucho con ese personaje, no porque yo sea super heroína ni mucho menos, sino porque me parecía que era la lucha justo de una mujer que se ponía al poder y que estaba todo el tiempo cuestionando decisiones que venían desde arriba. Lo que proponemos en este espectáculo, que tuvimos que cambiar un montón de cosas del texto y todo, proponemos que el pueblo es el que manda al final de cuentas, y que en ese sentido vale la pena venir a ver este espectáculo porque es un espectáculo que propone eso, que nos organicemos, que hagamos cosas, que no dejemos que nos impongan los medios de comunicación, un presidente que no combatió en el sentido figurado de la palabra en las elecciones de manera limpia. O sea, no es un contendiente limpio, no tiene por qué ser presidente de este país. Enrique Saavedra es creonte, Catalina Péreda hace las veces de coro, Soar Salgado hace a Ismene y a Tiresias, Emiliano González de León compuso la música, y yo que soy Julián Maut escribo el texto, dirigí y soy antígona. ¡Gracias!